Y aquí ha habido un trabajo intenso de ustedes lo jurado Alejandro, el queso por supuesto ha sido el más demandado, también el dulce de leche, en menor cantidad la manteca, pero que es lo que tienen en cuenta ustedes para evaluar la calidad de cada manteca? Bueno, en el caso de la manteca en particular se hacen algunas apreciaciones que son muy similares a los quesos en algunas cuestiones funcionales, en algunos quesos por ejemplo no solamente se hace la parte sensorial sino también la propiedad funcional que en algunos casos se mide como el laminado o el feteado para un queso de fetear como de máquina. En el caso de la manteca es algo similar porque hacemos primero toda la parte sensorial donde vemos sabor, aroma, textura, presentación externa, interna, color y demás y también la propiedad funcional más importante que es la de untabilidad, eso se aplica directamente sobre una galletita de agua como si fuera en casa. Sin conocer mucho, me parece que lo más importante a la hora de comprar una manteca es el color, tiene que ser un amarillo intenso. Bueno, eso se puede lograr por varios métodos porque en realidad en el caso de la manteca se permite agregar colorantes y decolorantes, entonces muchas veces está más guiado por una cuestión de producción. Pero ustedes a la hora de degustar y de extenderlo, ahí salta la calidad de cada uno. No, pero sí, nosotros evaluamos el color, por supuesto, la homogeneidad del color y también evaluamos la textura. Es muy importante la temperatura la que se evalúa, por eso nos van a ver con un termómetro esperando que llegue la temperatura correcta, que son 14 grados, para hacer toda la evaluación sensorial y también la función. La buena manteca entonces tiene que ser la crema de leche y no se agrega. No, exactamente, la manteca para nosotros, en nuestro código alimentario, es solamente elaborada a partir de crema de leche. Se podrían preparar otras mantecas mixtas con otras grasas de otros orígenes, sí, deberíamos denominarla distinta, pero en principio es crema de leche solamente. Y me quedo con la tostada, la mantequita y un poquito de miel. Y un poquito de miel, con eso cerramos el día.